Le llamó la atención a esto de las pulseras rojas. Es una campaña. ¿Ponemos profundo el tiro? No, pues si no es profundo. O sea, es que vamos conversando. Sí, sí. Mira, ahí está. Para que la gente te la vea. ¿Esa las haces tú? Sí. De hecho, traje, obvio que traje entonces, tierno. Pasa, pasa, pasa. Sí, el uso. No, es un tierno, chiquitito. Oye, pero pulsera roja, ¿qué onda? Pelado, pelado. Como la mamá, que me toca la pelada. Me encanta. No, de hecho, traje el material con que yo la hago, con Ramón. Compartimos en radio, él sabe que yo estoy todo el rato. Todo el rato de gente. Alguna manualidad. Y nace a propósito, a mí me tocó en primera persona. Tengo cinco hermanas, son muy bacanes. Y una, escucho que dos mujeres hablaban de mí. Pero en mala onda. Es que, ¿sabes qué? No es en mala. ¿Qué es? Porque no es que dijeran que yo fuera mala persona o que yo era... Claro. Que tampoco... Ya. Que tampoco es malo. Ya. Sí. Pero... Pero un poco como el... Ay, sí, yo no creo que ella haga... La cizaña. La cizaña. No, pero yo no creo que ella haga todo eso. ¿Qué hace? Es imposible que alguien haga eso. Ay, qué intensa. Es que a mí... Es como juzgar un poco sin conocer. Claro. Ya. Y eso me quedó dando vuelta. Yo sé que nosotros somos personas que estamos más expuestas. Somos públicas. ¿Quién soy yo? Para no decir qué opinan de mí con todo lo que publico en Instagram. Exacto. Y cómo he también compartido mi vida y lo que hago. Pero también uno puede decir, ¿sabes qué? No quiero que... No, pero me hizo... Voy a ir más allá. Ya. Voy a ir un poco más allá. Más allá. Voy a ser una rubia con más contenido todavía. Perfecto. Dije, qué heavy, porque cuántas veces yo también lo he hecho y he juzgado a otra mujer sin conocerla. Y creo que es algo que se da mucho, sobre todo en Chile y sobre todo entre las mujeres. Donde predicamos un montón de solidaridad de género, de empatía, de apoyarnos. Y resulta que vemos a una mujer flaca y el comentario entre las dos amigas es... Operada. Sí, esa gala. Cresta en el gimnasio. Te acuesto que lo pasasísimo. O se operó. Inmediatamente. Al tiro ese... No digo que esto sea general. Yo sé que hay mujeres súper bacanes que... Pero hasta yo también lo he hecho. Sí. Yo sin conocer he estado juzgando a otras mujeres. Virginia, perdón. Y tomaste como conciencia, digamos, con la cuestión, ¿no es cierto? Sí. Y me hizo como un ruido. Dije, yo no quiero nunca más volver a hablar de otra mujer si yo no la conozco, si esa mujer no me ha hecho daño. Porque no me... Está bien. Si una mina... Perdón. Si te levantan al marido, entiéndeme. O sea, claramente no voy a hablar mal de... O dice algo en un niño. O sea, claro. Qué amoroso. No, y puedo perfectamente decir, encuentro que ese vestido es feo, de otra persona, no se trata de nunca hablar de nada malo de nadie. No, pero... No, pero... De hace montones de años. Dije, me voy a hacer una pulsera, la voy a tejer a frivolite, que es esta técnica... Friolite, decían las abuelas. Del siglo XIII, donde nudo por nudo, voy a ir tejiendo y voy a ir también meditando a medida que tejo, de como esta reflexión. Y de repente empecé a hacerla y de repente se la hice a mi hija, se la hice a un par de amigas. O sea, me conmovió mucho que mi hija de nueve años... Luisa, ¿me estáis viendo? Yo sé que vos... Te amo. Luisa, todos te amamos. Yo te veo en las redes sociales. Luisa... Luisa, tiene que saber que esa pulsera es súper especial. ¿Sí o no? Sí, po. Hoy día vamos a hacer algo igual de especial porque... Pero espérate, ¿se regala, se vende? No tengo idea, no tengo idea cómo manejar esto. Al parecer me ha gustado porque ha tenido de alguna forma, ha despertado inquietud en distintas personas. No sé si tomarlo por un lado social, si que sean mujeres que las hagan y eventualmente esto se pueda retribuir. Pero a lo que voy con lo de mi hija es que me dijo que estaba en el colegio y escuchó que dos niñitas hablaban mal de otras. Y al final tuvo un efecto positivo. Mamá, me miré la mano y les dije, ¿vamos Juan Naciones? Buenas, muy bien. Entonces digo como... Y me he pasado con otras amigas que es como... ¿Lo puedo decir tal cual? Sí. Pero primero antes que... Buena, me cagaste, ahora no puedo decir.